Todos los gobiernos de la democracia han tenido que pasar por uno de los tragos que menos gustan a los políticos, la huelga general. Felipe González sufrió varias, alguna de ellas le costó más que simplemente las protestas en la calle, ya que prácticamente rompió relaciones con quienes habían sido sus aliados naturales, los sindicatos y especialmente la UGT, fundada también por el fundador del propio Partido Socialista. José María Aznar tuvo que hacer frente a algunas huelgas de carácter político, principalmente a causa de la guerra de Irak, pero de carácter más parcial y especialmente una huelga general contra el llamado decretazo, que obligó al gobierno a retirar algunas de las medidas. Zapatero también lo ha tenido que vivir en sus propias carnes tras la reforma del mercado laboral, prácticamente por el mismo motivo que ahora han convocado los sindicatos para el próximo día 29 de marzo y que seguramente por la ruptura con la base sindical influyó en la pérdida del gobierno por los socialistas. Rajoy y el gobierno del Partido Popular van a sufrir también una huelga general, Es cierto que hay una diferencia sustancial, ya que se trata de una protesta convocada a muy poco tiempo de asumir el gobierno su cargo. De hecho, es la primera vez que se convoca una huelga general a tan poca distancia de unas elecciones. Los sindicatos no han dejado pasar ni los famosos 100 días, llamados en política de cortesía, que se suele dejar a los gobiernos cuando acceden al poder. Veremos cómo se van desarrollando los actos previos a la huelga y el cruce de declaraciones entre los partidos que incitan y movilizan a la huelga, como es el caso de Izquierda Unida, los que se opondrán frontalmente, como evidentemente el Partido Popular, y los que apoyan sin apoyar y tratan de que sea un éxito, pero poniéndose de perfil y haciendo llamamientos a la responsabilidad de todos, como es previsible que haga el Partido Socialista. A ver cómo afecta esta convocatoria de huelga no sólo al gobierno de Rajoy, sino también a la gobernabilidad de Extremadura.